Hola, hola, amigos, amigas, comiqueras, comiqueros, es Alberto Uncomic 2, el día de hoy, otra figura más, Space Jam, la fiebre continúa, sin más preámbulos, aquí vamos, muy bien amigos, amigas, vamos a abrir de una vez, sin más preámbulos, vamos a ver que nos trae la cajita feliz hoy, y... Y tenemos a Marvin el Marciano, tenemos una visita de Marte, Marvin el Marciano, mírenlo ahí, de la película Space Jam, la película clásica de el McDonald's, vamos a verlo a detalle, ok, vamos a verlo acá de cerca, como podemos ver, miren los colores que está hecho, miren acá, acá, está así como, él es el árbitro del juego de basquetbol, ok, como podemos ver acá con los bracitos, así como que, tiempo, aquí, así como que, deteniendo el juego, Entonces vamos a verlo acá de detalle, vamos a ver acá su carita, la expresión así como de árbitro, así como de alguien estricto, ahí, deteniendo el juego, así como que, tiempo, como habla él, Lo vemos acá con el pito, acá, ok, lo vemos acá como parte de su traje, esto que ha sido levantado acá, sus piernitas y sus piecitos pegados acá a la pelota de basquetbol, la base es igual como en el juguete anterior, ok, Este, aquí vemos, que dice, 46, este, vemos acá sus bracitos, están muy bien hechos acá, este reviado acá, el casquito, acá, ok, está muy bien hecho, de verdad, muy bonito, entonces vamos a ver aquí abajo, Indicate, trademark, 1996 Warner Bros, China China, W29, ok, entonces, este, vamos a verlo ahora en acción. Ajá, vamos a verlo ahora en acción, vamos a ver, ok, vamos a ver acá, perfecto, aquí voy, como que levanta y sube, levanta y sube, levanta y sube, nada más, levanta y sube, ahí, no se mueve mucho, ok, levanta y sube, ok. Bueno, quería destacar que mi figurita de Marvin, ok, esta sí, yo la tengo desde mi adolescencia, cuando estaba de moda la película, el anterior, el Pato Lucas, ese sí lo compré en el mercado de los Corotos, en el año pasado, como mencioné anteriormente, pero es, pero Marvin, esta figurita, sí la tengo desde que tenía 14, 15 años, yo lo compré directamente en el McDonald's, entonces, bueno, imagínense, para mí este es un, un grial, un santo grial, de verdad que sí, este, y también quería destacar que para la nueva película de Space Jam 2, este, Marvin, sí apareció en la cajita feliz, pero nada más para Estados Unidos y Canadá, ok, para Latinoamérica, no sé por qué motivo, no lo trajeron, de hecho, para acá para Venezuela, no trajeron la figura de Marvin, y debieron haberla traído, porque de verdad que es una figura demasiado bonita, como pueden ver ahí en la imagen que estoy colocando, entonces, este, de verdad que es una figura épica, está muy bonita, de verdad, me gusta bastante la pose, y bueno, ahí lo tenemos, a Marvin el Marciano, ¡Alto, detengo el juego! Y bien, amigos, amigas, este fue el video de hoy, presentando hoy a Marvin el Marciano, el marcianito, bueno, como lo pueden ver acá, deteniendo el juego, entonces, como podemos ver a Box Bunny, aquí como que, esperando con sus brazos cruzados, bueno, está bien, vamos a esperar, y bueno, aquí al Pato Lucas como que, está bien, pues, vamos a esperar, entonces, bueno, me gusta esa combinación acá, Space Jam, el clásico, con lo nuevo, me gusta eso, entonces, bueno, si te gusta este tipo de contenido, dale un fuerte like, suscríbete, es muy fácil hacerlo, y bueno, esta ocasión también para apoyar a los canales amigos, esta vez va para Adave Collections, Adave Collections del Brasil, este, si te gusta este tipo de figuras clásicas del McDonald's, de la cajita feliz del McDonald's, tienes que ver a Adave Collections, de verdad que es un canal que, nuevo en YouTube, él está empezando con sus colecciones, y de verdad que, este, merece que tenga muchos suscriptores, y muchos likes, de verdad, porque me gusta su contenido de lo que hace, entonces, este, gran saludo para Adave, ok, este, desde acá, desde Barquisimeto, Venezuela, este, mucho bond, seu canal para Vents, de verdad, muy chévere, entonces, amigos, viene más Space Jam, esto no termina aquí, viene otra figura de Space Jam, entonces, nos vemos, y chao. ¡Gracias!